Amigos de Hola TV, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente de la hora en que usted nos pueda ver a través de esta imagen. Estamos aquí estrenando sección, la sección Equilibrios dentro del programa de noticias de Hola TV de nuestro amigo Salvador Castro, que con su apertura de medios nos da la oportunidad de participar con ustedes. Este día quisiera platicar con ustedes un tema que está en boca de todos y que está tomando unos sesgos interesantes, sobre todo desde el ámbito judicial, que lastimosamente es algo que está afectando no sólo el desarrollo en sí, en este caso el desarrollo de Tres Santos, sino futuras inversiones que se pudieran generar en el Estado, derivado pues de esta actividad que es la principal y la que le da sustento a mucho y dinamismo a la economía de Baja California Sur, como lo es el turismo y la actividad inmobiliaria. El tema de Tres Santos deriva de las intenciones de un grupo de inversionistas, capital extranjero principalmente, asentado en la parte sur de la comunidad de Todos Santos. Este proyecto de desarrollo inmobiliario, desarrollo turístico, tiene contemplado un sinnúmero de habitaciones de cuarto de hotel y también un concepto de hotel spa y de la prestación de servicios turísticos para los futuros visitantes de esta región de Baja California Sur. El tema tiene un rechazo marcado por un sector de la comunidad que se dicen principalmente desplazados por el tema de la concesión de una porción de la zona federal marítimo terrestre que da que colinda con este desarrollo turístico, derivado de este problema de la empresa desarrolladora con los pescadores principalmente. se han ido adheriendo una serie de grupos alrededor de los legítimos pescadores de la zona que con razón o no buscan preservar esta franja de tierra que les permite realizar sus actividades complementarias a lo que es su producción, su trabajo, su labor que es la pesca. Alrededor de ellos se han enquistado grupos políticos, grupos de gente con intereses muy particulares en la zona y me quiero referir en esta ocasión al caso de una persona que ha sido señalada como la cabeza de esta reacción en cadena, de estas reacciones que se han generado en torno y contrarias a los intereses de la empresa Tres Santos y que es el señor John Moreno. Recientemente se difundió un video muy bien realizado por gente muy profesional que de hecho tiene antecedentes de haber realizado trabajos en Hollywood y todo lo que la empresa, todo lo que este segmento de la producción de televisión y de series y de películas tiene que ver. Es un video que se llama King of Cow, que tiene que ver con el despojo y el fraude en el que fue víctima una persona de origen norteamericano que se llama Cara Singleton. Esta persona fue fraudeada hace aproximadamente dos años por un par de personas, entre ellas John Moreno y su socio Alex Matijas. Esta situación es delicada porque el hecho de que se difundan este tipo de fraudes, este tipo de trabajos realizados de manera ilegal en México, derivado de la actividad turística, de inversiones inmobiliarias, de la intención de personas de otros países o de este, de nuestro propio México, en invertir, en tener su casa de retiro, en tener una propiedad de playa y este tipo de detalles pues lastiman futuras inversiones y eso es lo que no se puede permitir aquí en Baja California Sur ni en ningún estado del país. El caso que nos referimos se trata de esta persona que es señalada directamente, John Moreno y sus socios, de haber fraudeado a una persona que habría invertido alrededor de medio millón de pesos en una propiedad en la zona de Todos Santos y que a través de fideicomisos y una serie de situaciones legales, pues cuando ella vino a conocer su casa, los avances de su obra, que vía electrónica le hacían llegar, que ya le habían hecho sus ampliaciones y sus modificaciones de acuerdo a lo que ella requería y lo que ella estaba pagando, pues resulta que ella no pudo accesar a su propiedad y resulta que eso derivó en demandas. Demandas que hoy desenmascaran, y así hay que decirlo, desenmascaran a un personaje como John Moreno, que es la cabecilla del movimiento social contra los desarrollos turísticos que se están gestando y que están en fase de construcción en la zona de Todos Santos principalmente. Siempre hemos dicho, siempre hemos sostenido que detrás de un movimiento social jamás deben de aparecer intereses ajenos a esa lucha social porque se desvirtúa un tanto las intenciones reales, las intenciones sanas de los grupos de personas que buscan, en todo caso, defender sus derechos. La actuación de John Moreno se ve manchada por estos antecedentes legales, por estos delitos cometidos por él a decir de los afectados. Entonces, partimos de este problema que se está generando en Todos Santos que pierde toda autenticidad al momento de ser abanderados por personas como John Moreno. Recientemente se han realizado señalamientos públicos, señalamientos puntuales, documentados con demandas, con números de demandas, con situaciones, y no se puede concebir como una persona denunciada por fraude hace dos años siga en libertad y, peor aún, que siga rechazando su derecho a defenderse. Es decir, esta persona no ha acudido a las agencias del Ministerio Público o ante quien corresponda a dar su versión o a defenderse de las acusaciones que esta persona le ha realizado. Aquí hay de dos. O atiende los asuntos judiciales por la vía normal que cualquier ciudadano tiene que atender. O la otra será el escarnio social. La gente que se dice afectada por él, de la gente que lo señala, de la gente que lo tilda defraudador, y además de la gente que le permite encabezar movimientos sociales en la comunidad de Todos Santos. Todos Santos es una comunidad próspera, con un futuro enorme, con bellezas naturales inigualables, pero se tiene que ser muy responsable al momento de defender los intereses de la ciudadanía, los intereses reales de los pescadores, pero también los intereses de la gente que está interesada en invertir en la región. John Moreno no es quien legitime el movimiento de rechazo a un proyecto de desarrollo. John Moreno tiene que darle la cara a la justicia. John Moreno tiene que responderle al pueblo de Todos Santos. Tiene que decirle la verdad al pueblo de Todos Santos para efecto de que el movimiento de rechazo a este proyecto sea auténtico. No puede ser este movimiento encabezado por una persona con este tipo de antecedentes. Es decir, el señor John Moreno y sus socios tienen intereses inmobiliarios, tienen intereses en la zona colindante a Tres Santos. Ello le quita legitimidad al movimiento que debe ser encabezado única y exclusivamente por los pescadores asesorados, sí, pero no asesorados por un agente acusada de bandidos. Amigos de Hola TV, es un gusto poder colaborar con este medio de comunicación a través de esta imagen. Pueden contactarnos a través de nuestras cuentas de Facebook, a través de nuestras cuentas de Twitter. Mi nombre es José Luis Puga y espero haber cumplido con esta primera sección de Equilibrios en Hola TV.